Pese a que el camino sobre la arena Camino que sin ti reconoceré tal vez Es aquella estrella que a mí me lleva Dormida en trasnoche iluminándome Perdido entre las tiñanas voy Debo conmigo este gran dolor De la noche el prisionero soy Ya no ves luz en mi corazón Solo el sol mañana estará conmigo Limpiando mi rostro de noche con su voz Y al pasar por los montes el silbido De los vientos son testigos y también digno Perdido entre las tiñanas voy Debo conmigo este gran dolor De la noche el prisionero soy Ya no ves luz en mi corazón No ves luz en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!